Hola de nuevo, bueno hoy os presento también una planadora larga, como veis se puede también igual que las otras cortas más cuadraditas se puede sujetar por ambas partes y va reforzada, son tres capas de aglomerado, es lija de 40 y bueno, o se puede soltar y se puede coger de aquí y de aquí, para cosas que dejemos sujetas en la mesa o simplemente para cosas que queramos pasar, de acuerdo, pues es un invento muy fácil, ya veis tiene 10, 10 de ancho y bueno, es bastante larga, tampoco creáis que lo he medido, ahora os digo, bueno, unos 67 centímetros, bueno, lo suficiente como para aplanar piezas bastante largas, devastarlas y luego pues bueno, con una más corta pues dar finura, pero vamos, herramienta útil a todas luces, chao.